Bienvenidos amigos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo un pequeño video informativo sobre la nueva televisión de Minecraft la 1.20 que se va a lanzar en el año 2023 y es porque el día de hoy sábado se llevó a cabo un directo realizado por Mojang llamado Minecraft Live un directo que hacen todos los años para mostrar las nuevas novedades que van a venir en futuras actualizaciones y pues ya tenemos acá un pequeño resumen para quienes hayan perdido lo que es este pequeño directito para empezar tenemos en este video de fondo lo que son las 7 nuevas skins que vamos a poder escoger al iniciar una nueva partidita en nuestro Minecraft así amigos ya no solamente vamos a tener lo que es la skin de Steve y de Alex sino que vamos a escoger entre estos diferentes personajes que bueno aquí tenemos varias mujeres, varios hombres y esto nos va a dar mucha barbaridad para poder aquí darle un aspecto diferente a nuestro personaje al iniciar una nueva partida y crear nuestro mundo como segunda novedad tenemos otro tipo de libreros diferentes que como pueden ver aquí lo que es en la imagen podemos meter y sacar lo que son los libros, retirarlos y no solamente eso ya que también podemos conectarlas con lo que son redstone para poder crear puertas secretas como pueden ver aquí retira todos los libros de la librería y se abre esta puerta lo cual no va a venir muy bien para poder crear cuartos secretos como tercera novedad tenemos ahora un nuevo ítem decorativo y tratada de los letreros colgantes ¿sabes amigos? como pueden ver estos letreros que nos recuerdan mucho lo que es a la época medieval esos que ponían en las entradas ahí de los bares y pues miren están muy bien hechos, tienen ahí unas cadenas y cambian respecto al lugar donde los ponemos y también estoy viendo que en lo que es las letras, en los letreros oscuros ya resalta mucho más tiene por ahí un borde de color blanco alrededor están muy padres y con esto ya vamos a tener mucha más decoración en nuestro juego como cuarta novedad ahora en la actualización 1.20 vamos a poder refinar lo que es el bambú para convertirlo en maderas amigos ya tenemos acá un nuevo material de construcción y aquí tenemos ejemplos en este videito vamos a poder sacar diferentes objetos por ejemplo vallas, escaleras, puertas, trampillas y aquí tenemos ejemplos de lo que podemos construir la verdad es que se ve bonito, está más clarita, me recuerda mucho a la madera de acacia y gracias a esta madera también vamos a tener disponible un nuevo crafteo y se trata de la balsa de bambú entonces amigos ya vamos a tener otro tipo de barco hecho con este material que como pueden ver en el videito se ve muy bonita es toda lisa en la parte arriba y también nos va a servir para transportar lo que son ítems aquí como pueden ver lleva lo que es un cofre en la parte trasera y no sé si también va a poder transportar lo que son animales en la anterior si se podía, aquí no sé porque como no tiene orillas que tal si salen los animales bueno amigos aquí tenemos ya otro nuevo crafteo en la actualización para la 1.20 y ya llegando a la reta final vamos a tener lo que es un nuevo mob diferente aquí para el desierto y pues se trata de un camello entonces amigos ya tenemos un nuevo animalito que también nos va a servir como medio de transporte y también le vamos a poder colocar una silla de montar aunque cofres todavía no sé por lo que estoy viendo el camello se parece mucho a lo que es a la llama simplemente le colocaron ahí como una joroba en la parte arribita no cambia mucho y pues si les digo no sé si vaya a poder también colocarle lo que son cofres lo cual estaría muy bien para meterle por ahí unas cuantas cosillas eso de que vamos a tener un viaje largo en el desierto y luego vamos a tener que llevar agua y comida es muy indispensable bueno aún no lo sé posiblemente lo digan más adelante y para finalizar ya tenemos al gran ganador de las votaciones del Minecraft Live 2022 y pues se trata de el sniffer así amigos van a introducir este nuevo mod para la siguiente división la 1.20 y pues este fue el ganador ya que cada año los desarrolladores realizan una votación ahí para escoger entre 3 mobs diferentes la gente da ahí su voto y pues bueno este fue el que ganó al final no sé muy bien que tipo de habilidades tengas pero bueno se ve que si va a ser un mod algo grande y pues se ve muy vistoso tiene aquí lo que es en la parte de arriba como que pasto en la parte de abajo pues tiene ahí su pelaje de color rojo y unas patas así como de piedra o algo se ve muy raro eh tiene ahí como hocico de perico está muy extraño este mod y bueno amigos este fue el pequeño resumen del Minecraft Live 2022 donde nos mostraron las nuevas novedades que van a venir en la próxima atribución y ahora solamente nos falta esperar para poder disfrutar de ellas el próximo año y bueno amigos espero que este nuevo video les haya gustado denle a la manita arriba si les gustó también escríbanse al canal y recuerden activar completamente la campanita de noticaciones para que llegue un mensaje que es que suba un nuevo video yo soy Amigo Research y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!